No es el mismo que se leyó, no es un asunto que tenga que dirimir yo. Eso lo tiene que dirimir la Asamblea Legislativa y que invitaba a los otros órganos del Estado a que nos sentáramos, que lográramos un entendimiento libre de influencias partidarias que es lo que nos corresponde como, en mi caso, como Presidente del Ejecutivo, en el caso del señor Benamino Jaime como Presidente del órgano judicial y en el caso de don Cifrido Reyes como Presidente de la Asamblea Legislativa. Otro que salió al paso de esta controversia fue el expresidente Armando Calderón Sol quien llegó hoy a la Asamblea Legislativa para abogar por la derogación del Decreto 743. Pese a que fue promovido por su partido y el resto de institutos políticos de derecha, el expresidente admite que fue un grave error. Fue mal redactado en el proceso de formación, han habido algunos oficios, o sea que el decreto es totalmente fuera de orden. Yo creo que es el decreto que hicieron los partidos de derecha, si me cabe equivocar, verdaderamente volverse a la vida institucional. ¿Y los que hicieron los partidos de derecha en qué pudieron haberse estimulado? Los partidos conservadores lo dijeron y han dado sus explicaciones exactamente.